¡Lo tiró! ¿Lo tiró García? ¡Lo tiró Gacobo! ¡Gacobo! El circo de los García sigue de gira por la tele, lo que indudablemente deja a las claras que para estos de los quilombos mediáticos, ambos tienen mucha calle. Así se dirían a hacer del canal. Se hicieron cosas durísimas, ¿no? El escándalo sigue. Se cruzaron, se dijeron de todos contra todos, la guirre. García, la terapeuta. Sigue la guerra. En plena calle. Un griterío, el que le gritaba en plena calle. La terapeuta que corría detrás de García. Adelina Aguirre que se fue a los gritos. Y cuando las historias inconsistentes de esta pelea parecían haber tocado su techo, ¿a que no saben quién cayó con su descapotable para avivar el incendio? Está llegando Gacobo al canal. Yo a Gacobo es una persona que lo conozco muy poco y dentro de lo poco que lo conozco lo respeto como persona fundamentalmente y como persona del espectáculo. Pero en realidad reconozco que ellos son muy amigos. ¿Vos querés saber la verdad o qué es un show? ¿Querés saber la verdad? Es toda una farsa, toda una mentira esto. ¿Qué es toda una mentira? Todo. La pelea, todo esto es una mentira. Y Ricardo, no está, no existe esto. Esto es un show. ¿Te animás a decir eso no en la cara? A García, a ella. Y me animo a traer a los periodistas que inventaron esto. Me animo a traer al negro que se volvió García. Hace 25 años. Tuve un delito. ¿Y qué estás sabiendo, Luis? Me animo a traer al negro que se volvió García. Aclaración. Sí, acabo de decir que a García se lo empernó un negro. El nerviosismo de Adriana era evidente. Pero no por su situación marital, sino porque Jacobo estaba a punto de deschavar su coartada. Estás dudando de tu amigo y me parece de muy mal gusto que de pronto, cuando nosotros realmente tenemos un problema real, que lo estamos pasando, y que vamos a ver cómo lo vamos a superar, porque sabes muy bien, perfectamente, que tu amigo no me quiere dar el divorcio. Mi amigo no tiene la culpa de nada en esto. No entiendo por qué te estás metiendo en una situación. Ricardo te enamoró de Adriana y Adriana y Ricardo. Esto lo armaron dos periodistas. ¿Me dejás que te lo diga? Los traemos al piso. Fue Fernando Piaggio y Federico Bisutti. Y alguien bailó en él. Y se armó en un restaurante de La Recoleta. Los chicos de Minuto del Promo. Sí, señor. Lo armaron ellos. ¿Qué más que saben? ¿Eso se armaron esto? Está todo armado esto. Esto no es verdad. Yo no armé nada absolutamente yo, de forma personal, ni con Fernando Piaggio, ni con ninguna de la gente que estás nombrando. No entiendo, chicos. ¿Está armado o no está armado? Es simple esto. ¿Está armado o no? ¡No! ¿Y por qué se hizo? ¡A todo armado, Adriana! No, señor. Vos estás enamorada y él de vos. Eso está chambú de mentira. ¿Qué te haces enamorada? Se terminó el amor en el caso. Nunca asistió el pendejo de 20 años, de 21, de 23. Adriana, reaccioná. ¡Te desconozco! ¡A dentro de mi vagina! ¡Te desconozco! ¡A dentro de mi vagina! Adriana, mirame la cara. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me vaya? ¿Por qué te querés? Se terminó el tema acá. Con respeto, con respeto. Se terminó el tema acá. Yo lo arrepentí. Es que se terminó el tema acá. Es que se terminó el tema acá. Pero Santiago, si no me voy yo, Santiago. Si no me voy yo. No, no. ¿Qué te pregunté? ¿Querés la verdad? ¿Vos querés la verdad? No hay chicos de 20, 21, 23. Es todo mentira, chicos. Esto es una farsa. Está armado. Lo armó Federico Bisutti, Fernando Piaggio, una chica de un restaurante de La Reconecta y Leonel. ¿Quieren averiguar? ¿Qué le entrega al negro? ¿Qué le entrega a los perros? No, 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 no. Yo te puedo traer muchas pruebas de que esto es una mentira. Se fue Adriana porque sabe que yo digo la verdad. Bueno, lo que pasa es que no queremos que... No le falte el respeto en ningún momento. Por su parte, los implicados como presuntos autores intelectuales de esta farsa salieron a dar su versión de los pedorros hechos. Pero no están juntos. Esos están juntos. Yo, desde el primer día que... No sé si fue Ricardo o García... Ricardo García o Adriana Aguirre el primero que se sentó aquí. Y yo dije, qué berreta, qué berreta. Me acuerdo, voy a buscar el tape. ¿Te pudiste comunicar estos días con Adriana? Sí, pero poco. Yo creo que por ahora digamos, tenemos así un pequeño impas que tengo la... No sé, el corazón me dice que se va a solucionar. Con todo respeto, yo te vi llorar muchas veces en televisión, yo no te creo una sola palabra de lo que estás diciendo. Para mí no hay polémica, para mí no hay crisis, para mí no hay separación. Realmente, nunca se creyó en esto, yo nunca creí en esta separación. En un punto no lo voy a criticar a Jacobo Binograd, porque creo realmente lo que él dice. La separación es una farsa, pero no la intentamos nosotros. Y como un último intento por salvaguardar su puesta en escena, los excéntricos García unieron fuerzas nuevamente en su cruzada por figurar eternamente en los medios. Ya está Adriana, está Ricardo, ya estamos charlando. Te veo. Ayer te venía como más relajada, más como seguir una especie de show televisivo. Hoy no te veo así. No, hoy estoy re tensa. ¿Te acordás un día que tuvimos una discusión muy fuerte, muy fuerte, y cuando me quedé dormido, después me dijiste que tenías ganas de declarar un cuchillazo en la espalda y que no estabas durmiendo? A ver, mujeres asesinas está contando. A ver, después de una discusión muy fuerte, que si no hubiera sido porque te iban a meter presa, vos me clavabas una cuchillada en la espalda atrás de otra. No lo habrás soñado, Ricardo. ¿Vos sabés que este estúpido se lo come el personaje? Pero realmente, te lo estoy diciendo de verdad. ¿Vos sabés que te estoy diciendo la verdad? No, 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 te lo estoy diciendo de verdad. ¿Sabés lo que hace? Te dice pelotudo, idiota, pero ¿cómo te bancás todo? ¿Te das cuenta de lo que te dice? No, 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 pues a él... Yo estoy enamorado en el fondo de ella. Ah, ¿estás enamorado? Estoy enamorado, Adriana. Como el divorcio no lo quiere, como el divorcio no lo quiere. ¿Pero si él está enamorado de vos? A mí me da lo mismo decirle pelotudo, boludo. Pero él se deja. Exactamente lo mismo. ¿Por qué te dejas humillando? No se pueden decir esas palabras a las seis de la tarde, Adriana. Pero Ricardo... No, pero el problema no es la hora, te lo está diciendo a vos, no la hora. No vas a acceder... A vos te está diciendo pelotudo, pelotudo. Porque igualmente estamos separados. Ahora, ¿vos querés volver con Adriana? Yo quiero volver, pero ella no quiere. ¿Pero cómo vas a querer volver? Se terminó en la cor, Ricardo. Pero él quiere volver. ¿No hay posibilidad de que lo perdone? No. 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 No, 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 no. Registralo, eh. No. No está registrado, cabrón. No. No. No hay posibilidad. O sea, nosotros, si no hay divorcio, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tendrás que laburar de Bataclana de nuevo. Tendrás que laburar de Bataclana de nuevo. Yo la veo, ella decidía terminar y a vos no. No. Vos seguís, pero... Yo sigo, Jorge. Es una obsesión. Pero lo que diga él no tiene importancia. No, realmente, no tiene importancia para vos. No tiene importancia, no tiene ninguna importancia, ¿sabes por qué? Modestamente tiene importancia. Porque yo puedo llegar a aceptar que no me des el divorcio mientras vivimos separados, pero que me deje de divorcio. Claro, eso me parece que es lo que no. Déjense de joder. Realmente es fuerte lo que está.